¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, los saluda su amigo de siempre, Ricardo Monteagudo, desde Lima, a través de la señal de Perú TV. Muy bien, Yanacocha suspendió el proyecto de las congas, hasta nuevo aviso, esa no es una buena noticia para el Perú en general, esperamos que esto tenga una solución. Ayer lo estuvimos conversando con el economista Jorge Manco Sanconetti. Hay que negociar, hay que negociar, Cajamarca es uno de los departamentos con mayores índices de subdesarrollo, por decirlo de alguna manera. Si mal no nos equivocamos, está en el puesto 21 de 24 departamentos, teniendo pues ingentes recursos mineros. El Pleno del Congreso aprobó la moratoria de 10 años al ingreso y producción de transgénicos. Esa es otra noticia también importante amigos, que estamos comentando con ustedes. Vamos a entrar en unos segundos con el doctor Herbert Cuba, para comentar temas de actualidad política y de salud pública. Y en el tercer segmento del programa estarán con nosotros representantes de Vitivinícola Salesiana, que es una empresa de la congregación salesiana, estimados amigos. que tiene, no tiene fines de lucro, es una empresa, digamos, social, de servicio a la comunidad, con una impresionante capacidad de producción de hasta 180 mil litros. Es interesante lo que vamos a conversar con ellos, por las proyecciones de desarrollo y de ayuda a la sociedad que tiene Vitivinícola Salesiana. Así que eso lo tendremos en el tercer segmento del programa, y ahora vamos a dar la bienvenida al doctor Herbert Cuba. Herbert, muy buenas noches, como siempre, un gusto tenerte en el programa, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Efectivamente, el día de hoy hemos tenido, creo, una agenda muy importante. Creo que los hechos que has relevado son sumamente preocupantes. Yo quisiera empezar por el tema de la minería. Adelante, con mucho gusto. Mire, el principal problema que tiene la minería es que existe la minería formal y la minería informal. Cualquier observador cree que la minería formal y la minería informal andan por cuerdas separadas. Es decir, los formales con los formales y los informales con los informales. Y entre ellos existe un muro y, en consecuencia, nada de lo que haga un sector ataña al otro. Y muchas mineras formales no les interesa lo que pasa con las informales. Esto es un gravísimo error. Eso no es así. Y, al contrario, existe un permanente mecanismo de los informales de evitar que se formalicen o que funcione la minería formal. Por otro lado, existe alguna minería formal que auspicia a los informales, de tal manera que hagan que ellos compitan con los formales en lugares donde ellos no pueden competir. Y esto es el caso de la conga. Y esto es el caso de otros lugares que hay en el país. Es decir, que hay empresas mineras formales, entre comillas, que tienen opción a comprar dinamita, dales mercurio a la gente. Van, asusan a pobladores de los lugares urbanos marginales para que hagan minería informal. Estos señores se posicionan en los lugares claves, en las comunidades claves donde está la minería. Y ellos empiezan a asusar a la gente para que la minería formal no entre. Pero paralelamente van trabajando en modo informal. Y esta gente compra esos minerales, acopia y les dan esta minería formal. Compran mineral, muelen el mineral, lo compran y finalmente les pagan en dinero, les pagan en dinamita, les pagan en mercurio, les pagan en agua, etc. En consecuencia, ahí el rol no es solo decir no a la medida informal y sea a la formal, sino que en realidad el Ministerio de Energía y Minas se está quedando atrás. Tiene que tomar medidas drásticas, de tal manera que se pongan las reglas claras de juego. El problema de la minería informal, y esto se ha visto ya en el Congreso a raíz del debate de un congresista ahí ligado a la minería informal de Madre de Dios, es nacional y tiene que ser combatido, esta información tiene que ser combatida tomando en cuenta que ya es un problema social. Esto me hace recordar al tema de los ambulantes en el centro de Lima. Tuve que venir un alcalde decidido a tomar, a hacer las cosas y las hizo. En el caso este es idéntico. En otras palabras, eso de decir simplemente que los informales trabajan porque necesitan dinero, etc., es toda una promoción de la informalidad, instituciones mineras muy importantes, muy sólidas, que promueven la minera informal. Entonces, esto, evidentemente, que puede ser una denuncia, debe servir para escoger la paja del grano y decir, señores, qué minería formal es responsable socialmente, qué minería formal cumple sus obligaciones y además qué minería formal combate la informalidad. Y por otro lado, deberíamos saber quiénes son los realmente informales voluntarios y cuáles son los informales asusados por estas empresas que lo que hacen es, primero, se introducen en las comunidades, instan a las propias comunidades a entrar en el negocio, contaminan todos los ríos que hay en la zona y no les conviene que entre la minería formal. Entonces, este es un tema que se tiene que trabajar y yo creo que hay una gran ausencia del gobierno. Y mal hace el gobierno en sólo decidir, decir el hecho y decir así, que la minera se retire. Nunca, estas poblaciones que están alrededor de la gran minería formal, nunca van a autorizar, pues, realmente un proyecto de minero. Porque ellos van a decir, señores, no puedo entrar a un proyecto de minero porque más ganan con la minería informal. Ahí, evidentemente, se quiere una nueva norma, modificar las normas existentes de minería. De tal manera que las comunidades donde se encuentran las mineras formales tengan un beneficio directo. Inclusive como asociación anónima, de repente, como miembro del directorio, como algo directo. De tal manera que eso evite de que entre la minería informal. Pero la minería informal le da más réditos y beneficios que la formal, pues. Entonces, esta es una debilidad del sistema minero en el Perú. Bueno, y este es uno de los puntos críticos del gobierno que está por cumplir ya 100 días. Dentro de pocos días va a cumplir 100 días. Y uno de los puntos que se le ha criticado bastante es justamente su indecisión para aplicar, digamos, medidas radicales. ¿No es cierto? Como lo mencionaste y lo graficaste en el caso del Centro Lima. En una oportunidad hubo un alcalde, hay que decir el nombre, el señor Alberto Andrade Carmona, que en paz descanse, que tomó la decisión de poner orden y erradicar el comercio ambulatorio del Centro Histórico de Lima. En el tema de la minería, igual, tiene que haber una decisión de hacerlo y definitivamente este gobierno no lo está haciendo. Y yo creo que ahí la decisión política es bien simple. La minería formal tiene que dar a la gente que está a su alrededor, las comunidades que son ahí, una participación directa en la plantación minera. Eso va a impedir que el informal se meta, porque va a tener la población más posibilidades con la minería formal que con la informal. Segundo, hay que combatir la informalidad. Pero hoy día no, la minería formal tributa, paga y está bien, pero no le llega nada a la gente. Cajamarca es un país rico en minerales, sin embargo es pobre como región. ¿Por qué se da esa dicotomía? Lo mismo sucede en la zona alta de Carabelí, en las zonas de Chala para Sierra, en Arequipa, en la zona de Atico para arriba. ¿Por qué tanta pobreza si son ricos en minería? Sucede algo muy simple, la minera extrae, saca el mineral, tributa en Lima y no llega nada a la gente. Eso tiene que cambiar y eso va a hacer que la minería informal no prolifere. De lo contrario, las minas saben eso. Y las minas dicen a la gente, agarra tu quimbalete, agarra tu maquinaria, yo te la alquilo, yo te la presto, yo te doy la dinamita, te doy el mercurio. Le da todo. Y van a trabajar ahí. Y por último le dan hasta resguardo, le dan el agua, le dan la comida, le ponen el cocinero. Por último, le llevan hasta personas de prostitutas, etc. O sea, este es un mundo que el gobierno tiene que poner coto. Y la única forma es modificando en realidad de alguna manera el tema de la minería. Fortaleciendo la minería formal, pero haciendo que llegue directamente a la población más cercana los beneficios de la mina. En otras palabras, hay que compartir la torta. La torta en el lugar para que sean los mismos lugareños los que combatan la minería informal. Así es, efectivamente, no oponerse por oponerse. El otro tema que ha sido muy importante el día de hoy ha sido un preámbulo a la sesión del Pleno del Congreso. Un preámbulo en el cual siempre, como sesión pedido, no a ver qué piden los congresistas, se hizo un debate de casi dos horas, solo para ver el caso Chejade. Cuando no está en agenda, no se discutió en la mesa directiva. Y solamente se hizo el debate para ver el comportamiento del Comité de Ética, de la Comisión de Ética del Congreso de la República. Si el comportamiento era adecuado o no era adecuado. Esto, como primera lectura, significa de cuándo acá, el Pleno del Congreso, se dedica a evaluar cómo funciona una comisión. Y está la comisión designada, pues que trabaje en su misión. Sin embargo, por ahí salieron opiniones criticando el comportamiento de algunos miembros de la comisión, incluyendo al presidente de la comisión, a dos miembros más dentro de la comisión. Con lo cual, el objetivo que iban logrando progresivamente es silenciar a todos los miembros de la comisión de ética, de tal manera que la prensa no tenga que resaltar en los medios de comunicación y todo el proceso Chejade se enfríe. Ese es el objetivo político. Es decir, nadie pueda discutir el tema Chejade porque está en la comisión de ética, y en consecuencia los miembros de la comisión de ética tienen que guardar silencio, entonces no hay noticia. Ese es el tema de fondo. Y eso evidentemente no es así. Los congresistas tienen el derecho a opinar, y pueden opinar siempre. Evidentemente que no van a opinar al resultado, pero por lo menos pueden narrarnos el partido. ¿Qué dijo? ¿Qué declaró? ¿Cómo fue? Etcétera. Pero el objetivo del gobierno era bien claro. Primero, ponerle un estate quieto al presidente de la comisión para que no declare más. A través de él, dar la sensación de que no se debe declarar más. Y por último, la prensa, que no saque conclusiones adelantadas. Dos horas de debate que me parecen a mí, que le han dado la sensación que la población ha escuchado, que es blindaje. Operación blindaje, aquí lo que se trata en esta primera etapa es enfriar el tema en la prensa, enfriar el tema en los medios de comunicación. Han sacado algunas cortinas de humo, pero bien increíbles, como por ejemplo la de Rudecindo Vega, de decir amnistía, incluyendo Padre Daniel Guzmán. Disculpe que te corte, me están haciendo señas, Gerber, por favor, continuamos. Estamos con el doctor Gerber Cuba, amigos, regresamos. Bien amigos, estamos con el doctor Gerber Cuba, vamos a hablar ahora un poco sobre el tema de los transgénicos. Como lo comentamos, el Pleno del Congreso aprobó la moratoria de 10 años a ingreso y producción de transgénicos. El Pleno del Congreso aprobó hoy por mayoría la iniciativa legal que establece una moratoria de 10 años para impedir durante ese lapso el ingreso y la producción en el territorio nacional de organismos vivos modificados, OBM, conocidos como transgénicos. El documento consensuado exonera de esa moratoria a los organismos vivos modificados destinados a la investigación en espacios confinados y a los productos farmacéuticos y veterinarios que los contengan y que se rigen por los tratados internacionales de los cuales el Perú es parte. También exonera los productos derivados importados para fines de alimentación humana y animal o para su procesamiento, entre otras exoneraciones. ¿Qué opinas de esto? Bueno, aquí yo creo que es un proyecto de ley que esperó muchísimo. Es un parto de 100 días. Esto debió salir directamente con una resolución del Ministerio de Agricultura, un decreto supremo en el cual debería dejar sin efecto un decreto supremo anterior que dio el gobierno de Alan García y se acabó. Pero como esto no ha ocurrido así, el Congreso de la República se ha visto obligado a hacer una ley. Una ley que ya tiene un norte mucho más importante, que es la moratoria de por lo menos 10 años, en el cual el Perú debe definir algunos aspectos importantes. La primera de ellas es la política agraria que el Perú necesita. Ese es un norte que el Perú todavía no tiene. Si bien es cierto, desde el año 1992 se planteaba que la política agraria debería tener como eje la agricultura ecológica y orgánica, inclusive se dio incentivos a ello, sin embargo, en el año 99 se empieza un debate otra vez de a dónde debería ir la agricultura en el Perú. Y a raíz del gobierno del presidente Toledo, con la nación de estas normas de los transgénicos, daba la impresión como que la idea era abandonar el tema de la agricultura ecológica y orgánica y pasarle una vez a la agricultura esta de la biotecnología moderna. Este debate no se ha concluido. No se sabe todavía, y aquí un rol importante debería jugar el ministro de Agricultura, que además proviene de Conveagro, donde se supone que debería tener una posición a favor de la agricultura, de las líneas matrices de la agricultura ecológica y orgánica, sin embargo, ahí entró en dudas y no se logra todavía diseñar cuál va a ser la política agrícola en el Perú y cuál va a ser la orientación estratégica que va a tener el Perú a los próximos 20, 30 años en agricultura. Este es un primer tema. El segundo tema es que esta norma te va a asegurar que por lo menos en 10 años la orientación estratégica de facto continuará siendo orgánica y ecológica. Y eso por lo menos posterga el debate a 10 años más adelante. El segundo tema que tenemos aquí que tomar en cuenta es que esta biotecnología moderna hay que señalar que es para semillas o animales vivos modificados. No es para lo que se compren las tiendas para el consumo. Porque ya en el Perú se consumen organismos transgénicos o alimentos transgénicos que vienen del extranjero, pero que no se producen en el Perú. Por ejemplo, la soya. La soya o también los alimentos, el pienso, los alimentos para las vacas, los chanchos, los pollos, ya se alimentan con alimentos que se importan, que son transgénicos. Y eso consumimos los peruanos. Aquí hay una ley, un proyecto de ley que se dio, primero la ley de defensa del derecho consumidor que dice que debe ser etiquetado y segundo que debe estar reglamentado y que no se cumple. En estos momentos yo debería saber si lo que yo como continúa o no transgénico. Y esto no lo sabemos todavía. Este es otro tema. El tema que se ha discutido el día de hoy es simplemente la siembra de semilla transgénica o lanzar animales genéticamente modificados o también peces genéticamente modificados. Eso se ha postergado. Se ha postergado por 10 años ¿para qué? Para que al amparo del protocolo de Cartagena el Perú pueda elaborar un mapa de los lugares donde el Perú es centro de origen de semillas o donde tiene enorme biodiversidad y pueda proteger. Puede ser todo el Perú declarado libre de transgénicos. Esa es una meta que es lo que nosotros siempre hemos aspirado que el Perú no entre a los transgénicos. Y para eso deberíamos declarar que el Perú es un enorme país de biodiversidad, es un banco genético para el mundo y en consecuencia el Perú no entre a los transgénicos. Eso vamos a demostrarlo en 10 años. La otra opción es que se diga qué lugares del país no debe entrar el transgénico. Imagínense que entre el maíz transgénico al Durubamba. Y el guío al Durubamba. Nos destruye pues el mejor maíz del Perú. Entonces eso se tendría que ahí prohibir. Entonces ya viene el tema de qué lugares son de 10 centros. Ese es otro segundo tema. El tercer tema es quién está preparado para hacer sus estudios. ¿Cómo vamos a hacer para que se haga todo ese mapa y en cuánto tiempo? No sabemos si en 10 años serían suficientes. Y el cuarto tema es el contrabando. No hay que olvidarnos que las mismas empresas que producen las semillas transgénicas se encargan de meterlas por las fronteras de regalito a los agricultores de tal manera que el paisanito siembra pues su semilita y le sale un transgénico. Y con el tiempo lo que vamos a obtener ahí es que un ingreso furtivo de plantaciones transgénicas con lo cual al final el gobierno va a tener que legalizarlas porque ya están adentro. Este es un tema que tiene que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente combatir drásticamente. En consecuencia, aquí ¿qué tenemos? Una norma que simplemente nos posterga un debate que no se puede resolver el día de hoy. Una norma que nos da una orientación estratégica a mediano plazo. Sin embargo, creo que esta norma debe ser complementada con una nueva ley que vea el tema de la agricultura en su conjunto. Y aquí el debate debe estar en las organizaciones de base de la agricultura, en los congresistas que de alguna manera tienen una vinculación con la agricultura y sobre todo conceptos básicos como el de seguridad alimentaria que tienen que entrar en el debate, quieras o no, porque es el tema mundial. Porque en el mundo hoy día tenemos un enorme debate por el encarecimiento progresivo de todos los productos alimenticios y el Perú podría tranquilamente, con una ley adecuada, poder tener una seguridad alimentaria y una autonomía e independencia en alimentos para el país. Yo creo que es un paso, no es el paso ideal. El paso ideal sería pues que el Perú sea declarado libre de transgénicos. Artículo primero, declárese al Perú como un país megadiverso, un país centro de origen de semillas y una enorme biodiversidad. Artículo segundo, declárese libre al amparo del protocolo de Cartagena de los transgénicos en el Perú. Artículo tercero, el que cumpla la ley, preso. Esa debería ser la ley, pero no, es una ley de moratoria, vamos a ver, vamos a discutir, pateamos el problema para adelante. Con dos agravantes, por un lado no estamos conformes con lo que estamos contra los transgénicos, no estamos conformes. Y no están conformes tampoco los protrangénicos, porque los protrangénicos, ¿qué van a hacer en estos 10 años? Van a dedicarse a decir que el Perú pierde tiempo, el Perú no recibe nueva tecnología, que en el país vamos a quedar atrasados en la competencia con otros países, y va a ser todo un debate, otra vez polarizador, cuando lo que nosotros queremos, y eso lo hemos conversado en otras reuniones, es tener una visión compartida de los peruanos. Lo mínimo que hagamos nosotros para generar unión es importante. Nosotros debemos tener visiones compartidas, y yo creo que aquí en agricultura es un área muy importante para una visión compartida, y deberíamos avanzar a tener visiones compartidas en agricultura y minería. Así como debemos tener una visión compartida entre salud y educación, o sea, visiones compartidas, que veamos todos a un solo norte, solo así aseguremos el desarrollo del país. De lo contrario, con visiones así que polarizan, protrangénicos, contratrangénicos, agrícola moderna, con la ecológica y no sé cuánto. Entonces esas visiones que dividen el Perú, lo que hacen simplemente es atarnos al subdesarrollo. Así es. Tienen que ser políticas de Estado que deberían empezar a diseñarse, implementarse, y que formaran parte, la mayor parte de ellas, dicho sea de paso, de los ofrecimientos de campaña. Y yo creo que aquí es interesante. Hemos tenido acuerdo nacional. Hemos tenido acuerdo nacional, tenemos planes de gobierno, hay ofrecimientos de campaña que, dicho de paso, en la segunda vuelta electoral, prácticamente los dos candidatos ofrecían lo mismo. Ya se llevó casi a una mimetización de las propuestas y al final, hoy día, cuando se deben aplicar estas políticas, empieza la división. No hay peor conflicto que dos visiones distintas en todo. En la política, ya lo hemos visto, para enfrentar la corrupción, si no logramos tener una visión compartida de todos los programas contra la corrupción, imposible. Para el tema de la seguridad ciudadana, visiones compartidas. Y este es el gran problema que tiene el Perú. Cada uno tiene su forma, que le quiere imponer al otro. Todavía estamos en la etapa prehistórica de hacer la política. De hacer, yo hago esta política porque te vencí. Y no es así. Eso debe ser el gran aprendizaje de Humala, del presidente Humala. Decir, señores, en el Congreso de la República, ¿cuántas bancadas hay? Todas, señores. Cinco puntos. Diez puntos. Vamos a hacer una política de Estado con el Congreso de la República. Y se suman la gente. Por ejemplo, esta ley de transgénicos, bien interesante. Hemos votado Gana Perú y Fujimorita juntos. Es una cosa interesante. Eso sería para aplaudir. O sea, eso yo creo que debería generarse en el país. Yo creo que esa visión de estadista es lo que nos falta. Y yo creo que podemos avanzar siempre y cuando, siempre y cuando, desde la sociedad, los ciudadanos, podamos ir invocando a la gente que nos pongamos de acuerdo en temas esenciales. Por mi parte, como médico, yo quisiera pues visiones compartidas en salud, educación, nutrición. Nutrición. Esos ejes básicos. Y la nutrición está muy ligada a la agricultura. Y la agricultura orgánica y ecológica es salud. Por ahí debería estar el eje que debería circular nuestro país. De acuerdo. Muchas gracias, Gerber. El tiempo nos ha ganado. No nos ha alcanzado el tiempo para conversar de salud. Será la próxima semana. Muy amable por tu participación. Amigos, no se vayan. En breves regresamos. Vamos a conversar con representantes de Vitivinicola Salesiano, una empresa de la congregación salesiana con fines de ayuda a los sectores menos poseídos del país. Regresamos. Gracias.